Como pueden ver en el título estaremos haciendo churros y lo que estaremos utilizando va a ser harina de trigo, leche, vainilla, polvo para hornear y también un huevo y canela y también sal y también estaremos utilizando una taza de azúcar. Lo primero que estaremos haciendo es agarrar un bol hondo para poder hacer mejor nuestra mezcla y ahora agarraremos la harina y solo le pondremos la mitad y no se les olvide ir a seguir a mis amiguitas con las que estaré haciendo esta colaboración de postres navideños les estaré dejando su canal en el transcurso de mi vídeo y ahora le pondré tres cucharadas grandes de azúcar y ahora le pondré una cucharadita así chiquita de sal y ahora le pondré cuatro cucharaditas chiquitas de polvo para hornear pero que sería una cuchara grande y ahora le pondré una cucharada mediana de canela y también le estaré poniendo tres cucharadas medianas de vainilla y ahora le estaré agregando el huevo y ahora le estaré agregando dos tazas de agua y también le estaré agregando una taza de leche y después de eso empezaremos a remover muy bien los ingredientes para que se integren muy bien y así es como nos estará quedando nuestra masa y yo estaré utilizando este utensilio o este glaciador para pasteles para hacer mis churros esto lo compré en bodega horrera y creo que me salió a 25 pesos como pueden ver trae varias formas pero yo estaré utilizando este que trae varios piquitos para hacer mis churros y ahora lo que estaré haciendo es colocar un sartén y ponerle bastantito aceite para que se puedan freír nuestros churros y también el azúcar que habíamos puesto en la tacita que nos estará sirviendo vamos a ponerle una cucharada o lo suficiente de canela al gusto y ahora rellenaré de nuestra mezcla este utensilio mientras dejo calentar el aceite y ahora que ya está caliente nuestro aceite empezaré a poner nuestra mezcla así como pueden ver para poder formar nuestros churros y ahora dejaré que se cueza nuestro churro en el aceite mientras lo empiece a remover un poquito para que no se vayan a pegar y ahora sí empezaré a poner más mezcla te lo que ya estáない y ahora sí empezaré a ir प ombrar un poquito más Y ahora que ya se hayan cocido nuestros churros los retiraré y los pondré en una servilleta que absorba Y después de eso los pasaré por el azúcar con canela Y así es como estarán quedando, ahora los pondré en un topper Y ahora para acompañar nuestros churros estaré haciendo un poquito de chocolate Lo que haré es agregarle un litro de leche Y antes de que se me olvide mostrarles lo que estuve gastando fue de harina 22 pesos Leche de un litro a 23 pesos y también estuve contando la taza de leche que estuvimos utilizando con los churros Que le conté 10 pesos y también estuvimos utilizando un huevo de 3 pesos Y también estuve comprando este chocolate que me costó 14 pesos Pero estaré utilizando dos que serían 28 pesos y una lechera de 16 pesos Y ahora lo que estaré haciendo después de que ya se haya hervido un poquito la leche Le estaré agregando los dos trozos de chocolate Y después de eso lo removeré un poco Y así es como estará quedando nuestros churros y también nuestro chocolate Y le pondré bastantita lechera Y espero que les haya gustado mucho la receta para esta navidad Espero que lo puedan utilizar Y hasta aquí el video de hoy Si te ha gustado por favor suscríbete y deja tu like Y adiós